Segunda animación de Pranqueri. ¡Ah, la verga soy yo! A ver, ¿esta no la había visto? A ver, a ver. ¡Ah, es el mismo vato que me hizo la animación de... ...de la pistola, güey, sí es cierto, de cuando les decía que se pusieran bien el cubrebocas. Si así está el conejo, ¿cómo estará la zanahoria? ¿Cómo estás, bebé? Sí, ¿cuándo, güey? Pues aquí bien romanticón, queremos vernos aquí. No, mame, no digas. De hecho, esta es para ti, hermano. No digas, mamadas, ¿eso qué, güey? No, es que has de cuenta, quedamos de vernos, soy esperman, ¿no me reconoces? ¿Esperma de dónde? ¿Esperma de dónde? No, 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 esperman, esperman. ¿De qué, o qué, güey? Es que ayer estábamos hablando por la página caliente. ¡No! ¡No, güey! Pues, güey, dijiste que quedamos de vernos aquí en el puente, hermano. No, mames, no digas, mamadas, güey. Entra, me dijiste, mira, me dijiste, vamos a vernos bien romanticón, como Romeo y Julieta, y aquí estoy. ¡No, Romeo! No, mames, ¿qué, güey? Pues por eso, güey, dijiste aquí en el puente. No digas, mamadas, güey. Si no, ya, ya, mamadas. Güey, está buenísimo, güey. No lo había visto, este no lo había visto. Ni siquiera había visto que me hizo una segunda animación. Sí vi la primera, la de cuando, ajá, cuando le saco la pistola, pero esta no la había visto, güey. No, mames, no digas, mamadas, güey. ¿Y entonces qué haces aquí en el puente? Güey, pues yo puedo estar donde yo quiera. No, sí, pero no, tú dijiste, voy a venir de rosa y todo eso. La rosa me cacho, güey, no. ¿Qué pasa, hermano? ¿Eh? No, pues, pero es que, es que me estás dejando plantado aquí. No, plantado, qué verdad, pues si no tengo ninguna cita. Güey, me encanta cómo empezó, güey, aparece como Goku. O sea, ojito con eso, güey. Si está el conejo, ¿cómo estará la zanahoria? Está buenísimo, güey. ¿Cómo se llama el vato, güey? ¿Cómo se llama? Ok, al rato lo checo, al rato lo checo. No, 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 no. Gracias por ver el video.